El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha asistido en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real al acto de inauguración de la Exposición 40 años de la Constitución de 1978, su reflejo en los archivos de Castilla-La Mancha, una muestra que se ha organizado con el fin de otorgar una mayor relevancia a la importante efeméride que cumple este año la Carta Magna y también con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos. Caballero ha recordado que mejoramos notablemente nuestras vidas con la Constitución de 1978 y el surgimiento del Estado de las Autonomías. Los archivos y esta exposición nos ayudan a recordar nuestros orígenes para sin duda reafirmar nuestra identidad, una identidad que está forjada en 40 años de democracia, de libertad y también de desarrollo económico. Una democracia que dio a luz a un invento que dijeron algunos que eran las comunidades autónomas, pero bendito invento el que permitió a una tierra como Castilla-La Mancha tener entidad y sin duda defender sus intereses y hacer que esta tierra ya no fuera de paso sino que fuera una tierra para vivir, para desarrollarse y para mejorar la vida de los que en ella hemos habitado durante todos estos años. La exposición constituye un recorrido por los momentos previos al cambio de régimen en nuestro país, los últimos tiempos de la dictadura franquista, los primeros años convulsos y confusos tras la muerte de Franco, la elección de Juan Carlos I como rey de España, la ley de la reforma política, la legalización de los partidos políticos, el referéndum de 1978 que aprobó la Constitución española y la conformación posterior del Estado de Autonomías, el nacimiento de Castilla-La Mancha y la paulatina construcción de nuestra identidad regional.